Ahí la verdad es a Cagua, dos delincuentes que se dedicaban a atracar, a quitar celulares. Uno murió, el otro herido. Óigame, es un accidente, es una persecución. Ahí estuvo, el maldito necio. Mira la carita, que le mira la carita a estos dos delincuentes. Veamos. Vaya. Vaya. Ellos estaban dispuestos a tragar por aquí ya. ¿No era la primera vez? ellos mismos ya que ellos son de este entorno son de aquí mismo no sabe el nombre de ellos o sea que eran reconocidos delincuentes aparte de eso en la base ahora mismo se están poniendo 10 de hoy solamente es la base que yo más con teoría de la base de que entiende que trabajito que se hizo aquí valió la pena porque gracias como se llamó ese sector aquí este era el área de ellos gracias trabajo hermano que se realizó aquí por la policía muy bueno excelente la policía trabajando aquí lo que sucede que los ladrones de la policía se esconden ustedes de este entorno se dice que ellos tenían la comunidad eso sobra en el kilómetro 8 por ahí la chichigua iban 17 atracos antes de atacar un 10 son de atrás con la tía de hoy si están allá en la base en la fiscalía poniendo la denuncia será diario eso eso es no diario si por cada rato y van van ahora 25 atracos en dos o tres días en el sector de la chichigua y entonces tenemos tenemos que era lo que quitaban caetera o el dinero motores dinero autores allá también un señor está poniendo la denuncia que le quitaron un motor que iba a trabajar también en la fiscalía eso está así fueron 10 unos ratitos no le tiene nombre a los supuestos delincuentes no no eso yo no puedo decir quiénes son porque imagínese uno no sabe quiénes son ok lo que sabemos que son muchos sí que hay que hacer algo hay que buscar la forma porque que están acabando hoy usted aplaude el trabajo que hizo la policía la policía aquí fue muy bueno muy bueno ahora claro entiendo que después de jurado no sé si salen a hacer patrullaje para allá yo sé que los ladrones se esconden con la policía tú entiendes que debe de haber un poquito más de patrullaje entonces por la mañana porque la muchacha será la mujer será a trabajar porque es ahora hay que más patrullar en la mañana en la zona de la chichigua del 8 por la chichigua por ahí porque el nombre se llama mi nombre es marco tabárez gracias tabárez el entorno aquí cómo se llama aquí está acá agua acá agua gracias a nosotros nos levantamos bien temprano fue algo de película temprano veníamos como a las seis cincuenta minutos donde cuatro sujetos en dos motores se nos tiraron nos llevaron un super gato rojo de un amigo mío y se prendieron tiros venían tirando tiros pero la policía anduvo bien rápido y lo pudo alcanzar y estamos en espera de recuperación de la policía hizo un trabajo bien rápido bien voluntarios y sea un gran trabajo en realidad qué pasó ahí que tú dices que hicieron un buen trabajo sí porque tan pronto se llamó ellos de inmediatamente llegaron accionaron y pudieron alcanzarlo a dos de ellos nosotros no se sabe dónde pero me parece que la policía ellos están investigando y desde el sentido que hay un muerto de ellos verdad que sí sí hay algo sí sin ellos y un herido y un herido usted puede identificar a los dos inmediatamente así porque fue a menos de tres o cuatro minutos cuando ellos de una vez la policía llegó llamar a la policía de una vez la policía accionaron y luego pudieron alcanzar que dispararon y dispararon a la policía y la policía que ahora ocurrió este fue como a las 6 6 50 6 40 por eso le dicen el molino me dice que la gente tenía entonces desayuno a diario no sólo de curado sino de santiago y eso es lo que se está viviendo por el momento cuánto atrás que usted tiene bien ese no está la cama como estos dos que voy a presentar ahora aquí también hay uno de ellos que no atraca más también esto fue por el siluelito ahí más o menos esa parte donde dos delincuentes quitando celulares cartera atracando miren lo que le pasó también miren la carita que le miren la carita hay uno de ellos que tampoco no ve jamás atracar veamos y